Justo que te regalaba el alma, que tus ojos se la calman, y tu nombre mi emoción. Hoy, vas despegando despacito, como queriendo dejarme soñar sin voz. Justo que te regalaba el alma, que tus ojos eran calma, y tu nombre mi emoción. Justo que me entregaron mis manos, que las tuyas se acercaron juntándonos los dos. No soñarán los puños generosos, teniendo miedo de darme otro poquito de voz. Justo que iban pegando las manos, que las tuyas se acercaron juntándonos los dos. Justo, justo ahora, justo que me estaba enamorando. Justo, justo que me estaba enamorando, dejé todo por amarte. Y ahora me quedé sin voz.